Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y nos encontramos en una carrera un tanto peculiar Llega... No, tío, por poquísimo, vale No pasa nada, chicos, el caso Estamos aquí en una carrera un tanto extraña Es la primera vez que fue una carrera de este estilo Vale, muy bien, Dani Buena forma de chupar el suelo con el coche Vale, otra vez Vale, vale, vale O sea, no, maldito, pendejo, tío Bueno, en realidad no Porque en realidad él quería hacer lo mismo que yo Y por lo tanto hemos colisionado Porque no había sitio para poder hacerlo dos a la vez Vale, a ver El caso es que hay que ir saltando por aquí Y está bastante chulo Este chaval, esta carrera está guay, eh Vale, ojo, ojo No llego, no llego Me cago en todo, chaval Vale, voy tercero Son dos vueltas Y está bastante complicado Pero está guay Entonces con eso es con lo que nos quedamos Espérate que... Es que, Dani, tío ¿Por qué no coges un poquito más de carrilla? Tanto te cuesta Tanto te cuesta darle un poquito para detrás Y coger más carrilla Ahí estamos Y... Ahí estamos Ya está Así de fácil, Dani Así de fácil Vale, va, chicos, va Perfecto, salto Este salto sí es clave Además le salto un tipo de arriba Y no se da ni cuenta Vale Perfecto Madre mía, como mola esto, tío Vale, me pongo en primera posición Madre mía, como mola Vamos Ay Vamos Bien, bien, bien Molinos Molinos ¿Pero qué dices? Madre mía, malditos molinos, tío Ojo, ojo, ojo No, tío, lo sabía Lo sabía Es que yo siempre... Mi suerte Mi suerte es que... Madre mía Abruma en el universo Abruma en el universo ¿Por qué lo repito dos veces? Pues para que... Para que impacte más Vamos Me va a dar, me va a dar, me va a dar Vale, perfecto Dios mío Vamos, me va a dar, me va a dar Vale, perfecto Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar Me va a dar ¡Ostras! Vale, vamos a pillar el punto Vale, bien, bien, bien Como mola, tío Vale, ahora hay que bajar Hmm Interesante Vale, vamos por aquí Vale, bueno Vale, esto es fácil No, eso parece Vale, vale Aceleramos, aceleramos al máximo Que le hagan posar con el freno Yo no pulso el L2 Soy un tipo duro Solo pulso el R2 Vamos, Dios mío Vale, esto, esto, esto Está cogiendo demasiada velocidad Esto está yendo demasiado rápido Vale, no pasa nada Lo controlo Vale, empiezan a pasar cosas malas Vamos Vamos, sí Vale, bien, bien, bien Creo que la primera vuelta va a ser completada Efectivamente Y... 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 Primera vuelta completada Madre mía, tío Parece que iba a decir aquí el premio de la lotería navideña Vale, vamos, chicos He tenido que pasárselo a la primera, ¿eh? Sin carnos ni nada Vale, espera, voy demasiado rápido Iba demasiado rápido Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 no Ay, ay, ay Ay, 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 ay En verdad no tiene ningún tipo de sentido el mapa Porque son como... Las cosas estas de los barcos, ¿sabes? Esto es como barcaza, por así decirlo Que está encima del agua Que ya he jugado para también cargar encima del agua Con esto me va a dar, me va a dar Vale, hasta luego Pues es lo mismo, pero en el aire, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido Pero mola, ¿eh? O sea, hay que decir que mola un huevo Vale, vamos Llega, no, ya llega Me cago en todo, chaval Me he metido con toda la ancla Bueno, quien dice la ancla dice el barco Porque en realidad eso no tiene ancla Vale, a ver Pillamos carrilla Eso es Y aceleramos para adelante Vale Saltito ahí, no llego ¿Por qué no llego, tío? Si he cogido carrilla Me cago en... Vale, y no exploto, ¿eh? Ojito Eso es una señal, chicos Vale, voy tercero, ¿eh? O sea, voy tercero Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan Me pillan Y quiero ganar Vale, voy primero Venga, Dani, por favor No la cagues más Va Venga, venga, venga Ahí está, venga Sin cagarla, sin cagarla Sin cagarla Eso es, muy bien, muy bien Perfecto, chicos Perfecto, perfecto Perfecto Vamos Perfecto Vale, vale Lo estamos haciendo fenomenal Fenomenal No, me voy a dar Me voy a dar, me voy a dar Me voy a dar Vale, perfecto Oh, oh, oh Oh, oh Vale, vale, oh Vale, lo tenemos, lo tenemos Sí Vale Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Dios santo Oh, ojo, ojo Que este es el segundo Ojo que se la pega El tío está loco de la cabeza Vamos de aquí, chicos Hay que irse rápido No No Mierda, vale Tenemos el punto por lo menos Vale, ojito que ese que estaba ya era el segundo, chicos Y me va a adelantar Porque acaba de reaparecer No Me va a adelantar, me va a adelantar Lo tengo justamente detrás, chicos Hay que correr Vale, vale, se acaba de caer Perfecto Es nuestro momento Es nuestro momento de escapar y ganar Vamos 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 Vale Vamos bien Vamos bien Está guapísimo esto, de verdad Da una sensación de película de acción Parece que estamos aquí No sé Tiene una película Lo digo en serio Vale, ojito con la caída final Con el pido Oh, 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 oh Y Toma, chaval Toda la croquetilla que he hecho Madre mía, chicos Pues ahí tenemos la meta Y la partida va a ser nuestra Madre mía La carrera ha estado guapísima Toma derrape final Finiquitao Me ha encantado, chicos Ha estado súper chula De verdad Está muy guay, eh Está muy guay Así que bueno, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Dejad por los comentarios Que me voy a dedicar Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau